Varios grupos pro-inmigrantes que ya han demandado al gobernador Ron DeSantis por la ley SB 1718 que castiga duramente la migración irregular en Florida, ahora han pedido una medida urgente a la corte para que derrogue inmediatamente la sección 10. Es la que impone penas de hasta 15 años de prisión a quienes transporten indocumentados adultos al Estado y hasta 30 años y multas de más de 15.000 dólares en el caso de que sean menores. Hemos visto una comunidad que está asustada, una comunidad que tiene mucho temor y hemos visto familias que se han ido del Estado de la Florida por ese temor y nosotros le estamos acá para defender a los que se han quedado. La ley de DeSantis que aprobó días antes de confirmar sus aspiraciones presidenciales para 2024 es considerada la más dura del país. Denuncian que esta política es inconstitucional. DeSantis no tiene nada que ver con la migra, ¿verdad? La migra es una agencia federal, tampoco tiene tanto control como con las policías locales. La legislación causó una gran indignación entre la población de Florida, donde viven más de 700.000 inmigrantes sin papeles. Los activistas defienden que la justicia debe interceder para dejar de atemorizar a la comunidad indocumentada. Porque esto es inhumano. Esta ley es contra todas, hasta contra los niños. Si dejamos esa ley que pase, ¿van a ir contra los residentes, los ciudadanos y las escuelas y luego después las religiones? La duda es, ¿qué dirá la justicia ahora, especialmente si el caso llega a la Corte Suprema de mayoría conservadora? Yo creo que la Corte Suprema estaría esperando un caso así para confirmar algunas de las restricciones que se han puesto. El gobernador insiste en que esa ley se aprobó con el objetivo de luchar contra el tráfico humano y también contra las políticas nefastas, dice, de la Casa Blanca en la frontera. Desde Miami, Florida, Antonio Nivelchi, Noticias Estella TV.